Oh, Mexican, ya está listo el desayuno. Mexican, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Volviste a ser un extensible? ¿Gomiste carne cruda para la parte 3 de Happy Meat Farms? ¿No te suscribiste al canal del Mexican López, lo que puede causar problemas tales como taquicardias, arritmias e incluso afasias? Oh, perrito con el pito de fuera. Claro que estoy suscrito al canal del Mexican López para obtener increíbles beneficios. O sea, guiño, guiño. Sino que he visto finalmente la verdadera cara de la humanidad, su lado más oscuro, aquel rostro que ellos buscan esconder. Por favor, prométeme que tú jamás serás de esos que se ponen zapato, calcetín, zapato, calcetín. No, jamás, te lo prometo, Mexican. Oh, y también descubrí que hay personas besándose con sus primas. ¿Qué? Hola, culones, ¿cómo están? ¿Quieren oír algo chistoso? Estos videos son vistos por una gran cantidad de personas, lo que significa que la probabilidad de que en este momento alguien que esté viendo el video también se está besando con su hermana. Es baja, pero no imposible. Así que este video se lo dedico a los vuelemoles, a los máximos degenerados, a los norteños. Porque sí, culones. Hoy nos iremos a una de las áreas más rurales de Estados Unidos para presentarles a los Weedtakers. Una familia que, con solo algunas pocas imágenes, pueden ver que algo está terriblemente mal. Entiendo que este video no sea para todos, ya que como tal no hablaremos de temas tan escandalosos como un crimen aterrador y escabroso o una historia paranormal como las que estamos acostumbrados. Pero es precisamente esto lo que hace a este un video importante. Las verdaderas consecuencias de lo que no se ve tan mal y esos errores que podrían llevar a la humanidad a un camino increíblemente oscuro. Pero ¿saben qué es peor que esto? Desaprovechar la oportunidad que Binomo tiene para ti. Puede que ya hayas oído hablar de Binomo antes, culón. Binomo es una plataforma de trading que te permite ganar dinero y divertirte. Todos pueden aprender a comerciar y a hacer trading en Binomo. Ya que es una plataforma que te permite conseguir ingresos extra haciendo inversiones inteligentes. Lo único que tienes que hacer es elegir un activo que la aplicación tenga disponible y estudiar cuidadosamente el gráfico que te va a aparecer en la pantalla. Tú debes agarrarte los cocos y decir si va a subir o si va a bajar según lo que hemos estado viendo. En esta ocasión voy a invertir unos 50 dólares y voy a predecir que el gráfico va a bajar porque pues ha estado bajando. Y voilà, 20 dólares extra que me sirven para mi suscripción nivel musa. Oye mexican, a mi me interesa el mundo del trading pero no tengo nada de dinero para comenzar a invertir y aprender. What the f***? Ayuda, soy pobre. No te preocupes perrito c***o de fuera. Ya que usando mi código mexican al instalar Binomo o descargándolo desde el link que está en la descripción y en el comentario fijado culón. Obtendrás una cuenta demo ilimitada con capacitación gratuita para principiantes. Para que puedas aprender a hacer trading sin preocuparte por el dinero. Además de obtener un bono del 50% en tu primer depósito. Ya para que cuando seas acá todo un cabrón para las finanzas, todo un chingón, todo un pinche gato pitufo. Puedas comenzar a hacer trading en serio. Pero recuerden culones, las operaciones financieras pueden implicar mayores riesgos. Porque esto es una cosa seria, esta vaina es seria. Usa el link, practica y ya después puedes intentar con dinero real. Obviamente con dinero que te sobre no metas todos tus ahorros culón. Que si no, ni tú ni yo comemos. Y sobre todo recuerda, Binomo es solo para personas mayores de 18 años. Ah, bueno, eh, si, quisiera vender mis dos riñones, por favor y gracias. Espera perrito que c***o de fuera. Solo hasta el 29 de septiembre para mil usuarios en todo el mundo. La plataforma Binomo estará organizando un torneo especial con un fondo de premios de 100 mil para una cuenta real. Y además, los 4 primeros premios, 25 premios y más de 100 valiosos premios te están esperando. El ganador será el que ocupe los puestos más altos en la tabla de clasificación. Descarga Binomo con el link en la descripción. Ingresa el código mexican. Disfruta de retiros y depósitos rápidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disfruta de un trading sencillo. Disfruta de tus ganancias. Y disfruta de Binomo. Para esta historia, tenemos que ir a un lugar mágico conocido como Virginia, Estados Unidos. La casa de todos los suscriptores del Mexican López. Aquí, ya es el hogar de la familia Wittaker. Un lugar de bajos recursos y en muy mal estado en medio de la nada. En general, se tratan de personas bastante reservadas. Sin una gran presencia en línea o incluso en su comunidad. Ya que a pesar de que conocían algunos de los problemas con los que contaba la familia, eran activamente segregados. Sin embargo, su origen era algo que nadie podría haberse imaginado. Pero eso no es lo que vinieron a escuchar. Ya los conozco. Ustedes quieren ver quién se besó con su prima aquí, ¿verdad? Spoiler. Todos. Así que es hora de su segmento favorito del canal. El Mexican López reseña tu árbol genealógico. La parte del video donde confirmamos si sí tienes ascendencia europea o tu mamá te ha estado mintiendo durante los últimos 20 años. Oye mamá, pero López sí es un apellido europeo, ¿verdad? ¿A qué te refieres con peruano? La familia Whittaker comenzó como todas las demás. Con dos padres que se querían mucho, mucho, mucho. ¿Por qué nadie me quiere mucho? Y como lo indica el término médico, follaron. Dando como resultado a Elisa Whittaker y Mary Perkins. Quienes conocieron a su pareja fuera de la familia y también tendrían a sus propios hijos. Ahora acá es donde comienza a ponerse complicado. Del lado de Elisa, ella tiene dos hijos. Gemelos, de hecho lo cual hace aún más raro todo lo que sigue. El primero siendo Henry, quien también conoce a alguien fuera de su familia. Y John, quien decide por crear con su prima a Darrix. Qué huevos, ¿no? Para decir, oye, cogemos. Quien sería su prima hermana, dando como resultado a Gracie Whittaker. La primera persona, producto del incesto. O en términos médicos, de la calentada. El verdadero problema comienza cuando consideramos que su pareja terminaría siendo John, su primo. Lo extraño no termina ahí. John tenía el nombre de su tío, el hermano gemelo de su padre. Sino que a pesar de que no sabemos las edades exactas, se sabe que ella se casó y comenzó a procrear teniendo menos de 15 años. En una relación que fue impulsada por sus padres. Y sí, esto significa que el resultado de esta unión incestuosa fueron los siguientes miembros. Estos son los Whittakers. De solamente esa pareja, han nacido alrededor de 15 personas diferentes. Y digo alrededor porque hay un pequeño detalle que omitiré por ahora. Pero que les pido, vayan recordando mientras seguimos investigando esto. Creo que una de las primeras cosas que llama la atención de este diagrama, son aquellos quienes no tienen fotografías. Y lamento informarles que esos son en su mayoría bebés. Los cuales, debido a su situación genética, no pudieron sobrevivir. Emory Lee nació enferma gracias a malformaciones, producto del incesto y solamente pudo vivir un par de meses. Nanny Lou Whittaker se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, en la página de obituarios, findagrave.com, logramos encontrar una foto que, en caso de ser real, nos puede dar a entender que igual murió durante su infancia. Algo que es complicado de confirmar sin su fecha o causa de muerte. Connie, supuestamente, logró encontrar una pareja conocida como James, con quien vivió hasta su muerte de causas desconocidas. Pese a que parece que esta pereció ya teniendo una edad más avanzada, se puede intuir que pudo haber vivido mucho más de no haber sido por su condición. Y ese es el detalle más deprimente de este caso. Tal vez varios de ellos sobrevivan. Tal vez varios de ellos actualmente tengan una vida normal. Pero es que los estragos de este tipo de enfermedades muchas veces son invisibles. Cuando papá perrito con el pito de fuera y mamá perrito con el pito de fuera se quieren mucho, comienzan a darse besitos. Oye, mamá perrito con el pito de fuera, ¿por qué tienes pito? ¿O te gusta o no? Al tener hijos se comparten ciertos genes. Vamos a simplificar esto. Al tener hijos, tanto mamá como papá comparten genes. Genes los cuales tenemos algunos bien y algunos genes mal. Todos, aquí nadie se salva. Todos tenemos tanto genes buenos como genes malos. La cosa aquí es que papá perrito con el pito de fuera y mamá perrito con el pito de fuera son de diferentes familias. Entonces, si a mí me falla un gen, los genes de la madre van a estar ahí para poder dárselos a mi hijo y que este nazca bien. Normalmente, las malformaciones genéticas, si bien son raras, suelen suceder debido a que el hijo puede adquirir tanto los genes malos del padre como los genes malos de la madre. Esto puede ocurrir así la pareja no sean familiares. El problema viene que cuando son familiares, ambas personas tienen los mismos genes. Entonces, las probabilidades de que el hijo herede los dos genes malos son muchísimo mayores. Debido a que, como es la misma genética, no va a tener otra para compensar esos estragos. Precisamente, como varios de estos efectos, lo realmente extraño de esta familia solamente se revela entre más lo examinas. Por ejemplo, tenemos a Timmy, quien a diferencia de los demás, no es un primo, por decirlo de alguna manera, sino que es un hijo directo de Loren, Sue. ¿Y el padre? Ahí es donde se pone turbio. Realmente no estamos seguros de quién es. Ahora, hay una forma muy sencilla de determinarlo. En caso de que su madre haya tenido una pareja externa, él debería poseer la menor cantidad de genes compartidos con su familia. Sin embargo, al compararlo con varias de las imágenes a las que tenemos acceso, e incluso a la supuesta persona más afectada por su condición, Danny, el cual ni siquiera puede comunicarse con palabras, sino que utiliza ladridos y gruñidos, es evidente que Timmy tiene un número elevado de genes congénitos. Lo que significa que no solo algunas de las personas que viven ahí es su padre, sino que debió haber pasado algo realmente horrible para querer mantenerlo en secreto. Quiero decir, ya todo el mundo sabe la condición de esta familia. ¿Por qué mantener en secreto algo a menos que haya sido de verdad perturbador? Ahora, siento que alguno de ustedes se pregunta ¿qué opina la familia? ¿Sabrán las consecuencias de lo que están haciendo? Bueno, según Betty Ann, la que muchos consideran el miembro más capaz del hogar, responde que la causa más probable de las excentricidades de su familia se debe a la actividad de minería de carbón de la zona. Y ya. ¿No les parece la mejor excusa que han oído en su vida? ¿Le fuiste en fila a tu novia? No, viejo, es que la minería de carbón de la zona no te dejaba ver que te andabas besando con su papá. ¿Te atrasaste tus impuestos? No, bro, resulta que la minería de carbón creaba interferencias que no me permitieron subir mis pagos a tiempo. Sat, por favor, te lo suplico, hay una minería al lado de mi casa. Sat, Sat, no me lleves. No, no. Es más, si en los comentarios no me van a decir que no vieron el video por una mina de carbón, ni comenten nada al chile. ¿Dormes otro rato? No, sí, comenten, por favor. Necesito comer. Bueno, ¿recuerdan que les comenté que había un detalle que prefería mantener en secreto? Este es el canal de Soft White Underbelly, la persona a lo que mucho le atribuyen el descubrimiento de esta familia en el 2020. Lo que lo convierte en uno de los pocos puntos de comunicación directa con los weed takers. Y hace una semana subieron un nuevo video, los weed takers van a la feria estatal. Donde tal y como dice el título, los weed takers van a la feria estatal. ¿Qué acaso no estás poniendo atención, culo? ¿Qué sigue? ¿Que tampoco hayas notado al bebé al inicio del video? ¡Cabrón! ¡Hay un bebé al inicio del video! Por si alguien se preguntaba, ¿cómo esto podría ponerse peor? Ahora, ¿hay un bebé? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los padres? Son preguntas muy importantes, ya que de esto depende si este bebé tendrá una buena vida o se enfrentará con desafíos aún más grandes que el resto de la familia. Si es que tan siquiera sobrevive a sus primeros años, gracias no solo a su condición, sino también al entorno en el que se encuentra. Y si esto para ti no es aterrador, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Como se los comenté al inicio, sé que este video no es para todos. Para algunos puede que no sea uno de los temas más interesantes allá afuera. Sobre todo tomando en cuenta todo lo que me han comentado cubrir. ¡No! ¡No voy a volver a hablar del catálogo Mandela! ¡Ya déjenme dormir! Pero para mí era importante. Debido a que es una de mis pocas oportunidades para hablar de algo muy relevante. La desinformación. Los Wittakers viven en uno de los poblados más rurales y alejados de Estados Unidos. Es complicado no solamente llegar, sino incluso entrar si se trata de un extranjero. Nos comenta Mark Laita, el fotógrafo que por primera vez dio a conocer esta familia en el 2004, que al momento de llegar al lugar, lo recibió un vecino con una escopeta, gritándole que volviera por donde vino. Solo después de que les comentó que quería fotografiarlos y su proyecto Created Equal, fue cuando este les dejó pasar. Pero no es difícil ver un mundo donde este encuentro terminó increíblemente mal. Y es que, esa es la cosa. Apartados del mundo donde es complicado recibir la educación necesaria, e incluso se complica aún más debido a la extraña jerarquía familiar, los estragos pueden ser horrendos. Como se comentó antes, Betty es la persona que era más capaz en la familia. Algo que incluso su madre Gracie notó. Una mujer que era bastante sobreprotectora con sus hijas, prohibiéndole salir bajo cualquier circunstancia. Por lo que Betty, poco a poco comenzó a tomar labores alrededor de la casa. Cosa que solamente aumentó cuando su madre desarrolló cáncer. En su lecho de muerte, su hija le prometió que cuidaría a sus hermanos, y que jamás se casaría o tendría hijos propios. Algo que puede verse hasta el día de hoy. Lo que nos deja la duda de si esta familia podría haber llegado tan lejos de no haber sido por ella. ¿Por qué les comento esto? Porque a diferencia del tono y las burlas que este video puede hacerte creer, no veo a las Wittakers como monstruos. Es una familia no solamente amada entre ellos, incluso por su comunidad, quienes igual buscan protegerlos de gente del exterior. Sin embargo, que estos no noten las verdaderas consecuencias de sus acciones, o que crean que existen otras explicaciones para las aberraciones pasando bajo su techo, no los considero como malas personas. Y creo que nadie debería. Los Wittakers no son monstruos, pero tampoco son inocentes. Entonces, ese es el verdadero peligro de la desinformación. Porque a todos nos gusta burlarnos y reír sobre terraplanistas, o gente que cree que Paul McCartney fue reemplazado por un clon. No, neta, en serio, te lo juro, mira, voy a hacer un video... Personas tan separadas de la realidad. Sí, pero mayormente inofensivas. Es cuando comenzamos a hablar de temas como chemtrails o antivacunas, donde realmente entramos en terreno peligroso. A gente que, independientemente de sus intenciones, terminan haciéndole daño a aquellos a quienes aman, condenándolos a una vida complicada. Ya sea por enfermedades completamente tratables como el sarampión o el polio, las cuales se pensaban casi extintas, pero que gracias a estos movimientos, poco a poco, están volviendo. Como en el caso de los Wittakers, cuyas enfermedades mentales y del corazón pudieran haberse evitado, si esta información hubiera llegado a la gente correcta. En este video, no planeo ser un parteaguas de información científica, ni mucho menos. Solo quiero demostrarle a ustedes, a mis culones, los riesgos de algo que para muchos ni siquiera se les pasaría por la cabeza. Pero si puedo como mínimo demostrarle a algunos de ustedes los riesgos de seguir ese camino de las teorías conspirativas y la desinformación, me doy por bien servido. Así que sí, culón. No te beses con tu prima, pende... ¡Suscríbete al canal!